Resumen semana 4. Dios es lento y misericordia y está lleno de amor. Por eso Dios da gracia. Jonás 4.1-3.4.2 Jonás sabía que la esencia de Dios, su carácter, era clemente, piadoso, tardo en enojarse, de grande misericordia y que se arrepiente del mal. A pesar del conocimiento que tenía de él, desde antes de salir de casa, cuando fue llamado para la misión de llevar un mensaje muy especial a Nínive, se dispuso llevarle la contraria. No podía soportar el hecho de que Dios no juzgara a esa gente tan mala. Para él ya no debía haber oportunidad. Prefería que Dios lo matara antes de ver cómo iba a perdonar a sus odiados enemigos. Quería juicio y no gracia para estos seres humanos. ¿Y él qué merecía? ¿Tú, mujer, qué sabes de Dios? ¿Estás de acuerdo con él o lo rechazas? ¿Sabes? Dios es el que tiene derecho a enfadarse. Jonás 4.4. Romanos 3.23. Miqueas 6.8. Al ser todos pecadores, sólo merecemos la ira o enfado de Dios y su destitución. Pero como grande en misericordia y lleno de amor, ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide del hombre y mujer? Que es hacer justicia. Esto quiere decir ser justos en todos los aspectos. Amar misericordia, que significa tener bondad y que sea vista como la de Dios. Humillarse, rendirse ante él por la fe. Y fue lo que debió hacer Jonás, que al Dios ver su actitud, le pregunta, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cómo es posible que este conocedor de Jehová piense tan diferente a él? Olvidó que si Dios pagara como merecemos, él sería eliminado fugazmente por su actuar. Que aunque merecemos su enojo, nos abraza con su amor. Y es que Dios tiene compasión de todos. Jonás 4.5-9. Salmos 116.5. Salmos 103.10. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso. No me pagó como merecían mis actos. Me ha tratado con gracia y libertad. Puedo entrar a su trono y hablar con él. Oh, gloria a mi Dios maravilloso, porque tuvo compasión de mí. Y esto me hace reflexionar que juzgo a Jonás por rechazar el plan de Dios, por airarse con la misericordia y amor de él. Pero, ¿quién soy yo? ¿Acaso no he hecho como Jonás cuando pongo etiquetas de este o esa que va a cambiar? ¿Para qué hablarle de Dios? Donde el Señor con este relato me exhorta a creer en su poder salvador y transformador para quien lo acepta en su corazón. Porque Dios se preocupa más por la misericordia que por la ira. Jonás 4.10.11. Romanos 5.6-9. Cuando el pecado me debilitaba, tenía en contra todos los delitos dignos de la ira de Dios. Pero envió a su hijo y mostró por mí su misericordia. Esto debe ser para vivir eternamente agradecida. A Jonás Dios le preguntó por qué se había molestado con una calabacera en la que no había tenido nada que ver. Él tenía intereses egoístas. Solo quería ser él y lo que anhelaba. En cambio, Dios tenía interés en el creado por él. ¿No tendré yo piedad por Nínive? Le dice. Solo él podía hacer que miraran la condición moral en que estaban. Hoy sigue haciéndolo. Da gloria a él porque lo hizo contigo. Si alguien aún se siente bajo la ira de Dios, recuerde que está interesado más en extenderle su misericordia. Pues Dios es bueno con todos. Salmos 145, 8 y 9 y Tito 2.11. Mi Dios bueno que has sembrado la semilla del amor para amar al falto de amor con el cual he sido amada. Gracias, gracias, gracias. Tú eres soberano y tu voluntad agradable y perfecta frente a la mía. Puedo confiar en ti porque siempre estás en control de todo. Escuchas mis oraciones. Viajas en las tormentas que agitan mi vida. En esas peticiones de ayuda te inclinas para escucharme. Me sacas del hoyo cualquiera sea. Respondes con amor y alegría a mi gratitud. Me extiendes día a día perdón y misericordia. El mensaje de tu poder da nuevas oportunidades. No quieres que nadie perezca. Eres Dios de compasión. Vino tu hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Eres lento en enojarte y estás lleno de amor verdadero porque eres amor y das gracia. Y aunque tienes derecho a enfadarte, tu bondad está por encima de tu ira. Tienes compasión. Te interesas más por la misericordia que por la ira. Eres bueno con todos porque tu gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Clemente y misericordioso eres Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno eres Jehová para con todos y tus misericordias sobre todas tus obras. Amén. Bendiciones.